¿Ya le mandaré uno o todavía no? Ya cuando se vaya acercando van a enseñar Ya vamos a enseñar Ya le mandaré uno Ya le mandaré uno Ya le mandaré un lento No sale el otro No sale el otro Sí, mira Ya, 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 ya El otro, el otro Ya le mandaré un lento